En este vídeo voy a enseñar las 6 formas más extrañas en las que he conseguido soldar. Aunque alguna de ellas, más que soldar, ha sido dar un puntito como este, que fue con un grupo de soldar hecho de pilas, porque si con una pila puedes conseguir hacer fuego de una forma súper sencilla con un trozo de algodón y dos papeles de aluminio, juntando muchas pilas puedes conseguir la intensidad y la tensión suficiente para fundir el material. Eso sí, con el electrodo de grafito, con el electrodo revestido, haría falta cientos de pilas. No es el mejor invento del mundo, pero a modo de prueba y de experimento, pues está guay como curiosidad. Eso sí, a lo mejor podría valer para soldar como cautín, que aunque no lo he probado, quizá por resistencia pueda valer, porque para esto no vale. Prueba de resistencia. A ver qué resistencia tiene. Ninguna. Esta otra forma de soldar seguro que muchos ya la conocéis, y es con la batería del coche. La sensación de soldar con esto es rarísima, pero he conseguido dar dos puntitos. También he conseguido soldar con el arrancador de un coche, y diría que es con lo más pequeño que he conseguido soldar. Además está guapísimo, porque tiene una linterna que alumbra mogollón, y como es una batería, dura muchísimo tiempo. Además también puedes cargar el teléfono móvil, luego para lo que vale, que es para arrancar el coche si se te queda sin batería. Pero todas esas funciones son las suyas, yo quise probar si se podía soldar. Y sí que se puede, pero tiene que ser con el electrodo de carbono, porque con el electrodo revestido no es capaz ni de arrancarlo. Y con el electrodo revestido no, pero con el electrodo de grafito consigues dar unos puntos, incluso hasta algún cordoncito, que tiene una resistencia increíble. Así que quise probar si sería capaz de dar algún punto calado. Sí, 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 sí. Madre mía. Ah, pero no ha agarrado. Bueno, vamos a inventar el garoto. Si me da tiempo, a ver, rápido. No. No tiene fuerza, está parado. Ah, sí, sí que ha agarrado. Como todo está relacionado con baterías y pilas, también he probado a soldar con la barra de grafito que lleva la pila por dentro. Y la verdad es que fue todo un descubrimiento, porque sí que se puede soldar. Pero hay que tener en cuenta varias cosas, que la pila no tenga mercurio, en estas que yo utilicé ponía 0% mercurio. También que no sean alcalinas. Y sí que se puede soldar, pero si lo haces con la barra de grafito de una pila pequeña, se pone al rojo vivo y cuando se calienta tanto ya no consigues que suelde. Empieza a hacer chispitas y tienes que esperar a que se enfríe. Así que fui a buscar pilas más gordas para ver si la barra de grafito de dentro era más gruesa y no se calentaba tanto y conseguía soldar más tiempo seguido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el resultado fue buenísimo porque no se ponía el rojo vivo como pasaba con la piel. Y consigues dar un cordón tipo tig, pero sin necesidad de tener una botella de gas argón y tenerla alcachofa. Y yo pensaba que esta soldadura se oxidaría con el tiempo porque no tiene ni la protección del electrodo ni el gas argón. Pero es que hace más de dos años que soldé el pesebre este y todavía aún no se ha oxidado. Pero si lo que queréis es soldar sin tener que comprar un grupo de soldadura, abajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace de este vídeo en el que hice una soldadora con un barreño de agua y sal. A ver, esto no os lo recomiendo que lo hagáis porque si se vuelca os podéis quedar electrocutados. La verdad es que está súper guay porque si juntas las chapas le dan más amperaje y tiene más fuerza el grupo. Lo que pasa es que yo puse los cables muy finitos y vi que empezó a salir humo y los cables se derritieron. Vamos, que casi salen ardiendo. Pero da unos cordones que ya le gustaría a muchos grupos soldar como suelda el barreño con agua. Y los materiales que hacen falta, la verdad es que seguro que casi todos los tenéis por casa. Es un barreño para echar agua, dos trozos de madera, dos trozos de chapa, sal y las pinzas. Y simplemente con esto se puede soldar. Y si no tienes el estrodo siempre puedes coger un lapicero para dar un puntito. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No es que sea el mejor invento del mundo, pero llegué a dar un punto que tenía más fuerza que si lo hubiese soldado con un electrodo. Luego me vine arriba y compré lapiceros diferentes para probar a ver cuál soldaba mejor. Y madre mía la variedad que hay de lapiceros. Otra prueba o experimento que hice fue ponerle un contactor a la pinza con un interruptor para que mandase corriente cuando la apretase. Para soldar así, tipo TIC, con el electrodo de grafito. La verdad es que es una chorrada, pero si vas a soldar en el interior de un tubo puede venir muy bien para no marcar los bordes con chispazos si se te escapa el electrodo. Y si queréis ver todos estos vídeos de soldadura completos y otros de este estilo soldando por ejemplo aluminio de una forma fácil y real o soldar acero inoxidable con la autógena, en el primer comentario y en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces para que podáis verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!